Música Ok esto va Míralo ahi esta ahi viene el rojo ahi esta amigos había un rojo dando vueltas por ahí y creo que lo ha enganchado no sea un robalito mira tira de que hay otro más si estoy dando vuelta un robalito amigos pensé que era un rojo pero es un robalito miren es un pichón pero ahí está uno más amigos ahí lo tienen un yosuri amigos super bello miren vamos a soltarlo ok si 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 no tienen bien no tienen bien